La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que suman 92 casos confirmados acumulados de COVID-19 y 15 casos sospechosos en centros penitenciarios del país. A través de su cuenta de Twitter, la CNDH refirió que de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19, también se han registrado 7 decesos, 3 riñas y 11 personas recuperadas. El Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 se ha realizado en los estados de México, Yucatán, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo, Baja California y Chiapas, así como en la Ciudad de México.